Vale, bien Bueno, a ver quién está por acá El amigo ¿Dónde está el tío este? Ah, mírale, qué majo Hola Espera, que le extorsionamos para ver dónde están los compas A ver, loco, ¿dónde está su compa? A ver Vale, viene, mírale, mírale cómo viene la gata Te ha dicho algo mío, tío, seguro Mira ese tío Una matina que mal me va La puta Ui, 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 ui ¿Qué daba un tío, no? Bien ojado Mátate lo ya Dime ¿Te ha quedado claro, no? Sí o no Dime ¿Sí o no? Vale, vale ¿Qué le has dicho tú? Una cosa que yo ¿Qué cosita es, XT? ¿Dónde queréis que vaya? Voten Me peleen sustento cuando decís Cuando me decís eso de XT es que Que ganas de pegaros me entran Vale, XT Pareces un puto friki, tío Un puto friki, en serio ¿Dais más pena al decir eso? Sí, sí, tú díos que a mí me ayudas Si el que da pena eres tú, colega XT dice Eh, bueno, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde tú quieras? Vale, vale, aquí Ah, hacia aquí, vale Es una polla A ver, chavales Dejo... O sea, me dejo su heal, creo No sé, digo Mato el culo Mato el culo Cojo esto Vamos, chavales He hecho un desafío de mierda Mira que bien La minigana a tomar por culo, tío Espera, espera, espera Yo quiero las camas elásticas para hacerme un trickshot Ese tío es gilipollas ¿Quién, yo? Y deja uno a mi Tú, sí, yo Va, ok Pero en plan, si es que me lo voy a matar a todos ¿Qué más da, bro? Java, que carencias la foto Es una puta mierda, vale ¿Cuál? Siento decirse, pero es verdad Vale, mierda Vale, mierda Vale, mierda Luis, ¿has visto qué malo es? ¡Hola, qué malo, chachos! Si se ha doy yo Con los ojos cerrados Mira, mira Mira la que Sí, sí Mira la que te vas a llevar ahora, Majo Toma Una bala Mira que bien Yo le he dado 40 Joputa Le ha dado todas Uy, uy Mira, tomas por culo y le da todas Este tío tiene un zumo Vale Eh, vale Eso sí que ha sido un poco falso No, falso no Una bala como Más grande que mi ojete Pero si es que no falla una ¡Holio! El mando player El mando, tú Por bobo Si es que te pinta Está el bobo El lucito y yo lo hemos gozado ¿Lo hemos gozado? Lo hemos gozado Creo que voy a matar Increíble, tío Flipando Bueno, pues me lo pego a cargar No dejes que te pillen el high Voy a ir a pillar estos Ah, bueno, chavales Adiós Que rata Que no, que me voy a esta montaña Porque no me pillen el high Ahora, ahora, ahora Uff Bro Me tocará y me lo juego Casi, bro ¿Puedo? Si es que lo ha flipado Ese hombre Es que acá Es que me viene ese Este me mata Lo ha flipado Pero este hombre Quien se cree Es que es buenísimo Ese hombre Este tío es de otro mundo En serio Japa, vete a la World Cup Eran las clasificaciones hoy Pero estoy gilipollas Y estoy jugando aquí Pues vete ¿Para qué? Si ya no llego No me da tiempo Vete Ya no quiero verte Bro, que cojones Yo pienso que te clasificas Que no me clasifico, loco Pero no me da tiempo Que no, bro Que la gente ahí es buenísima Pero que eres el mejor niño de España A ver Que si voy yo Nadie me supera Que eso lo tenéis claro todos Vale Pero a ver Mientras no vaya yo La gente es malísima Y tú te puedes meter así En las clasificaciones de la World Cup Pues sí Porque si no Porque te sale la poronga Pues sí Pues sí Y si voy yo Y por suerte Me clasifico Soy youtuber Sí, claro En plan Vas a ganar una partida Donde hay 60 personas En el último punto En el último punto Pues claramente que sí Facilillo Campeas A ver Campeas Si es lo que hace todo el mundo Si es lo que hace todo el mundo Me saco la poronga Me viene uno Lo hago así Pim Trickshot Y al último Me lo cargo A los copes Tío, pero ¿Por qué se están quitando Uno Y uno Y uno Y uno Y uno Mira Que bonita Si le das esa Eh Belén ¿Te acuerdas De esa casa? Mira, ves ese tío Mira, ves ese tío ¿Lo ves? ¿Qué pasa? Donde me hice Las 19 kills Y contra la gente Como los tuyos Me saqué la poronga Wey Me venían dos squad Y me los hice A las dos squad No sabía ni cómo Yo lo hice No, pero me saqué la poronga Bien 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 Tuchamente Ojalá que no te emociones Si, te encanta No, pues toma Eliteada ¿No has metido uno, hijo? Hostia puta Que ni lo has visto Dios, chico Porque es que va Me cago un chico hasta Uno y dos Papá ¿Pero qué haces Con la copeta De ahí, desgraciado? Yo que sé Tú a ver si le mato Ahí, por suerte Papá, papá Hola Si no me voy Es que me gusta Ver cómo juega la java ¿Sabes? Porque Mira el otro Por el río El otro por el río Cuidado Que tienen franco Yo me tomo esto Y les voy Fíjate, bro A ver Yo le cargo mi Mi sniper Hola, guapo Es que Hijoputa Es que no falla uno Machi Es que no falla uno Este hombre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? Puto hippie Pero corre por ellos Ya de una vez Que te caes, coño Mira La gigante Decía Es una mierda Es una mierda Este no te ha quedado ¿Qué hace, bro? Te ha quedado Pero si es que, tío Sinceramente Yo digo Si es que esto Todo el día Jugando Pero es que yo Si tengo su calidad También estaría jugando ¡Víjese, gay! Toma Ahí lo llevas Víjole Me ha dado, eh Me ha dado Eso yo no lo permito Joder, bro Es que Joder, bro Es que Joder, bro Es que no sabe Ni el cómo Lo hace Venga Joder, bro Joder, bro Eso se está pasando, eh Es un pesado Me corta yo mismo La cabeza Ahora Por pesado Uy, que rico, papi Pero cógete Su fusil de tambor Me voy a dejar Me voy a dejar Prefiero llevarme Las camas elásticas Para el trick So, tío Ay, malo Ah, era que es más luz, ¿no? Bueno, si nos queda poco Pero Java No me hagas Como siempre Que llego al final Y yo contigo Y haces el retrasado, eh Que no hemos ganado Ni una, casi A ver si Alguna hemos ganado Es la primera Es la primera que hemos jugado Crack Ya, pero es que Hemos podido ganar Por lo menos cinco Y en cuatro Has hecho un mongolo Intentando el trick Sí, claro No se puede Ah, es que Si me tengo A contra Si el último Es un bot Lo hago, eh Yo no sé Dispararme ¿Dónde estamos? Te la vas a llevar Bonito Te la llevaste Corre, hijo, ¿vale? Tú te la llevado Mames Es que no fallo Mames, cabrón Uy Diego, le da Me cago en su momento ¿Qué? ¿Y eso? ¿Habéis visto? ¿Es falso ha sido? Bro, que como me dame rayo, eh Vale, pero que ¿Dónde está el otro? Está detrás Mata, hombre Vaya, coño Pero es que, tío Es imposible Voy a poner a esta gente Y le quedan siete Y atentos Estoy atentos, ¿no? Joder Uy Te la han quitado, chacho Vale, ese tío No me interesa lo que tiene Hostia, esta gente No parece muy educada Ah, estos no Estos no, estos no Estos son los que es buenos Tengo que matar uno De un enemigo Míralo Adiós Joder, bro Mira eso Joliga Joliga Míralo Hostia, puta Se han aliado todos Para matarme Toma Si es que, tío No está me ni él Como Hola Aquí se hacen hasta Todos jugáis Hola Uno muerto Otro Venga Hola No, nada, tío Nada Buenísimo Este tío Es buenísimo Es de otro mundo En serio Decídmelo Cargó esto y lo tengo hecho Ese hombre que hace Buenísimo este tío Toma Venga Ahí lo llevo Hace otra Por bobo Es difícil Al bobo Corre que está abajo Proviviéndolos Tú crees No, no No, no Va a ser que no Ese se ha pitao Tiene miedo Mira el puto mosquito Se me ha posado un mosquito En la ventana Y he pagado Una, dos, dos Y ya Zumba Vale, es un comentario Sí, jaja, voy a tocar yo a ese Te vas a un mosquito, hijo Sí, por eso es un transformer Madre mía Y le queda Te queda uno, java Sabes lo que voy a hacer Perfectamente Javanoscope Más te vale 18 kills Vaya animal Sabes que con este tío Podemos ganar Todas las partidas Que queráis En el mundo entero Vale A ver Vale No me jodas ¿Qué es eso? No te me jodería Ah, no, no es Vale, chales Ojalá lo mate Es que te va a dar Es como me vio a venir Pa' todos los de plajón Ah, tío Es pa' llorar Mátalo, mátalo Por detrás Esperar que me voy a poner Escucha, Luisito Que tú y yo pensamos Que de ir por atrás Pero que el java no es tonto Que el java no es que se sabe Donde están todos Yo creo que tiene ahí Un mínimo asociado Pa' él solo Que tiene ahí Donde está cada uno No, no Pero vete al pvp, cabrón Dale Está abajo Ocho, pero que haces Que así no vas a dar Ni una Cabrón Que me he puesto Una mira en la pantalla Me he puesto Una mira, tío Una mira en la pantalla Para cuando Como no tiene mira el franco Pues Yo que sé Hacks Hacks ¿Qué tiene este hombre? Bueno, un poco Hacks sí que es Pero Por lo demás Pero haz el pvp Que sepa quién eres Hostias Que va a flipar El chaval Me ha dado Me ha dado Me ha dado Me está tirando la rata Tío ¿Cuándo voy a robar? Ay, me muero Si, si Que si Cargadmelo Me lo voy a cargar Yo dudaba Pero alguien lo duda Yo no Porque Va a pegar Unos tío Que lo va a dejar Tío En el sitio A ver Chales No Y Si llega A seguir Disparando Le das Cabrón Es que Este tío No sabe Ni cómo Va No ¿Has visto Eso? No Chales Toma Toma Ya se ha tirado Papi Nada tío Me ha explotado La cama El gilipollas Te lo da la cama Este pago ¿Quién se cree? Te imaginas Que lo ha silvachado Que él te enseguce ese Tío Se la van a pegar Tula Tula Javi Pero ¿Quién te crees? Y que está bobo Este Este bobo Mira lo que voy a decir Pa 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 Es que le quiero dejar tocado Es que al final Le mato Tío Sin querer Ya 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 La típico ¿No? El otro día maté a un tío Sin querer Tío Por romperle Pero ¿Dónde está la rata? La rata Es que le iba a pegar tal ostión Cuando Es que le va a dejar en sitio Creo que está aquí abajo Sí Toma Toma Vale Ya no me la juego Te la llevaste Wey Normal El chaval Para que tire esto Una mierda Va a tirar esto Se ha metido en el arbusto Tío Rompelo Vámosle poco en poco Mucho más Nah tío Hostia Eso no sabía que lo tenía Eso es un dato importante Puto Luis ¿Dónde está el pavo este? No sé Pero dentro de poco Lo vas a saber Mira Es que es que te va a dar Uno dejo al fin Uno dejo a los Rata Tío Este tío Es increíble Vete a otro mundo Vete a otro mundo Oh, 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 oh.